Que el Señor le bendiga. Este es el día 389 de nuestra lectura bíblica en dos años. Eclesiastes capítulo 10. Las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista. Ha sido una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de la palabra de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Hay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Eclesiastes capítulo 11 Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aun a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si uno o lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene es vanidad. Alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eclesiastes capítulo 12 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán los que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y a los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se arrota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído, es este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!